¡Que Santa Fe de la Nueva Ezequiela! Ahora sí me van a hacer tragar un 24. ¡Eso! El problema es que me lo voy a chutar. Hasta los calcadores siguieron los arrimados. ¡A la mesilleta! ¡A la mesilleta! ¡A la mesilleta! ¡A la mesilleta! ¡Vamos! ¡Vamos! Y como dice... ¡No! ¡No digan los niños! ¡No digan los niños! ¡No digan los niños! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias, Zaira! ¡Muchachos, un aplauso chingao! ¡Muchachos de la banda! ¡Un aplauso para Zaira chingao!